Ese sentido común, la cual la gente a veces no sabemos usar, o la gente a veces pensamos que cuando actuamos de una manera con una gente, esa gente tiene que soportar en la manera en que actuamos con ellos, pero todos nosotros no estamos listos para soportar la manera en que ellos van a actuar con nosotros, que es el producto de lo mismo, es el producto de lo que tú tiraste, eso es lo que estás recibiendo. Por ejemplo, yo cuando comienzo a trabajar en un lugar, no exijo que la gente me trate bien, no exijo nada, yo solo estoy ahora bien. Después que yo tengo cierto tiempo trabajando con esa persona, yo exijo un respeto. ¿Por qué yo exijo respeto? Porque en un año, seis o ocho meses, se supone que ya esa persona conoce de mí, conoce mi comportamiento. A partir de eso, de cómo yo soy, si me falta el respeto, entonces yo exijo que se me respete. Pero al exigir que se me respete, si lo exijo con autoridad, si lo exijo con odio, entonces estoy diciendo que no merezco ese respeto. O sea, yo me quejo con algo que me están haciendo mal y sigo dentro de un marco de decencia. El error que cometemos cuando nos quejamos con una persona cuando nos hace algo, solemos sacar todo nuestro odio, toda nuestra frustración. Y cambiamos del tema principal a un sinnúmero de temas que no tienen que ver con nada, en nada, en lo absoluto, con el tema principal que de lo cual tú te estás quejando por la falta de respeto que esa persona tuvo contra ti. Entonces, si la persona no te respeta y tú le explicas dentro de un marco de educación, que es lo que debe de hacer. De hecho, puede ser la persona más bruta y cuando usted le habla con educación, con firmeza y usted sabe bien lo que está hablando, la persona te escucha. Ahora, tú, inseguro, comienza a buscar muchas ramas y temas que no tienen que ver con el caso. La persona te vas a agredir de la misma manera que tú lo estás agridiendo. Debemos saber cómo manejar nuestras emociones, porque en la forma que manejamos nuestras emociones, el ser humano como tú, como yo, somos tan inteligentes que podemos saber lo que transmite la persona a través de sus emociones. O sea, tú quieres que una persona mantenerlo en un marco de paz, transmite paz. Di lo que tiene que decir dentro de ese marco de paz, no tiene que salirte. Entonces, de acuerdo a tu comportamiento, la gente te va a tratar. La gente vive siempre constantemente midiéndote, viendo, porque así somos como seres humanos, porque nosotros vivimos en dudas. Nosotros normalmente no creemos en la persona hasta que lo conocemos, hasta que nos sentimos en confianza, porque tenemos el instinto animal. El instinto animal siempre cree que la persona que te va a atacar y debe de protegerte. Entonces, eso es lo que hacemos. Nos protegemos con la persona que no conocemos. Y yo le doy toda la razón a una persona que no me conozca, que me trate de una manera desconfiada. Es normal. Nada está mal. Ahora, después que tú me conoces, que no hemos tratado, que te he cumplido. Por ejemplo, cuando trabajo en una compañía, yo si tengo que llegar a las 10, yo llego menos 10 minutos a las 10. O sea, 10 minutos antes de las 10. ¿Por qué? Porque mi trabajo comienza a las 10. Ahora, si yo te llego a ti un año, llegándote 10 minutos antes de las 10, y hago mi trabajo como lo debo de hacer, debes de tratarme con respeto, porque soy una persona que mereco respeto, porque te he demostrado quién soy. Mi persona tiene valor, porque yo te dije quién soy con mi comportamiento. Así que, te exijo respeto después de un tiempo. No te voy a decir respeto el primer día de mi trabajo. No te voy a decir respeto a la semana, porque tú no sabes quién soy. Pero después que yo te demostré un año de trabajo, que trabajé contigo, que te cumplí con tu horario, te cumplí con tu trabajo, hice tu trabajo bien, me tienes que deber respeto. Esto me acuerda, ya que estoy hablando del tema, una ocasión yo trabajaba en un bar. De hecho, uno de mis mejores trabajos que tuve, eso pasó en México. Muy adulto, un equipo de trabajo muy bueno, nos divertíamos. El trabajo mío era divertir a la gente, regalar trago a la gente. Era divertirme, celebrar los cumpleaños, enseñar a la gente a bailar. O sea, yo era como la persona que llevaba la alegría a ese lugar. Yo recuerdo que al principio, cuando comencé a trabajar, mi jefe se comportaba de una forma autoritaria conmigo, me mandaba a hacer las cosas con autoridad. Y yo lo hacía. ¿Por qué? Porque él no me conoce. Él me va a catalogar como cualquier otro trabajador que haya tenido que han incumplido su trabajo. Pero yo, con mi comportamiento, le voy a demostrar que yo no soy esa persona. Y recuerdo que una vez, ya yo tenía un año trabajando en el lugar. Y yo recuerdo que yo estaba hablando con un cliente, tratando de resolver un problema con un cliente. Y el cliente me contaba que le habían robado su camioneta. Y recuerdo que mi jefe me mandó a celebrar un cumpleaños. Y yo, como estoy ocupado, le digo, por favor, espera, que voy a, después que termine de escucharlo a él, entonces yo voy a hacer lo que tú me ordenas. No, mi jefe se molestó y me dijo, ¿te dije qué ahora? Y me mandas con autoridad delante del cliente. Recuerdo que al final de la noche le jalé y le hablé y le dije, mira, no fue la manera decente que debe de comportarse una persona como tú en la manera que me hablas delante del cliente. Yo exijo que se me respete. Entiendo que eres el dueño del lugar. Entiendo que me paga muy bien para hacer lo que hago agradecido. Pero yo exijo un respeto porque yo tengo contigo trabajando un año y no te he faltado con tu horario. No te he faltado con lo que tengo que hacer y he hecho el trabajo bien. Así que, por favor, si puedes respetar eso y darme valor como lo que soy, una persona responsable, te lo voy a agradecer. Y yo recuerdo que mi jefe se quedó como mirándome como, ¿y este muchacho hablándome así? Bueno, el lema es que a partir de esa conversación que yo tuve con mi jefe, después de eso duré cuatro años más trabajando con él. Y todo fue en paz. Él sabía cómo referirse a mí. Yo veía cómo trataba a los demás porque los demás no reclamaron su derecho. Ellos siempre fueron ese trabajador que el jefe lo mandaba y lo ponía. Y ya él no hacía eso conmigo porque yo exigí respeto y yo le cumplía con su trabajo. Así que, un día grandioso te lo genera tú mismo. Un día, no sé, si quieres tener un día, el peor día de tu vida, pues radia esa energía en tu lugar de trabajo y eso vas a tener. Yo, particularmente, mi día comienza desde el momento que me levanto. Cuando yo levanto, lo primero es que me tiro a hacer ejercicio. ¿Para qué? Para tener esa, para que esa energía positiva, esa fuerza entre a mí. Desde ahí comienzo. Después una canción, me levanto, trato de levantarme contento, talareo una canción, pongo una canción en mi celular. Cuando llego a mi lugar de trabajo, ya voy listo para compartir, para, porque uno comparte el día a día con la persona. Tú debes de llevar eso. Tú quieres que tu día sea grandioso, entonces hazlo grandioso. Tu día no va a ser grandioso cuando tú tienes una cara aburrida, cuando tú tienes una energía baja. Y la energía baja no es más que el sentimiento de tristeza que tú generas tú mismo. Porque vivimos quejándonos. Eso es lo que hace que bajas tus energías. Al bajar tus energías, la persona percibe algo en ti que no está bien. La persona no se siente cómoda porque él no puede adivinar exactamente qué, pero él sabe que algo no está bien. Entonces llega a tu trabajo. Lo primero es la actitud en la cual tú entras a tu trabajo. Desde que entra la persona sabe. Ah, esta persona viene con buena vibra, con buena energía. Entonces, ¿qué pasa? Así va a ser tu día. Porque eso mismo te va a dar la gente a ti. Así que no está difícil. No nos compliquemos la vida nosotros mismos. Es lo que tú radias, eso mismo vas a recibir. Cuando nos dirigimos a una persona, siempre vamos a puntualizar lo positivo de esa persona. Y esa persona eso mismo te va a dar. Así que no nos equivoquemos y para adelante. Y Bacano TV sigue contigo.